Y mucha atención porque a partir de mañana el gobierno nacional iniciará los pagos de la devolución del IVA para 2 millones de hogares beneficiados. En RTBC Noticias les contamos cómo reclamar el giro. Entre el 2 y el 17 de abril, los beneficiarios de la devolución del IVA podrán reclamar los 80 mil pesos en los más de 30 mil puntos aliados de Supergiros y deben llevar la cédula. El gobierno nacional ha dispuesto para ello más de 195 mil millones de pesos con el fin de garantizar los recursos para esta población. Si usted debe reportar novedades de traslado de municipio, puede hacerlo a través de los enlaces municipales de Prosperidad Social, en el caso de Bogotá, en un punto de red Cade o Supercade, o a través de la línea oficial de WhatsApp 318-806-7329. De otro lado, hasta el próximo 12 de abril está vigente el pago de 80 mil pesos del programa Colombia Mayor, que es un subsidio para 1,6 millones de personas mayores de 60 años. El dinero puede ser retirado en los 27 mil puntos del operador Matrix Surred.